... 20 años del crimen más horrendo ...que haya sufrido un periodista en la Argentina ...durante nuestra democracia ...un hecho nunca visto ...asesinato con dos tiros en la nuca ...después el cuerpo puesto dentro de un auto ...quemado ...en una noche oscura de Pinamar ...sin chances de defensa ...esposado con las manos esposadas atrás ...una jugada sórdida y tremenda ...mafiosa ...como casi no hemos tenido otra en la historia ...y uno piensa es un crimen cerrado ...es una historia terminada ...fueron condenados los que ...apretaron el gatillo ...los que estaban ahí ...los que armaron toda la trama ...y además se suicidó el autor intelectual ...caso cerrado ...o todavía a 20 años ...hay mucho agujero sin rellenar ...hay muchas preguntas sin respuesta ...habrá sido este uno de los crímenes también ...que la política no sólo salpicó ...sino que distorsionó todo ...distorsionó toda la investigación ...eran las épocas de la guerra ...entre Carlos Menem y Eduardo Dualde ...Carlos Menem diciendo ...fue la policía de Dualde ...y Dualde diciendo ...no, fue el empresario de Menem ...fue la mafia ...que estaba ...detrás del gobierno de Carlos Menem ...todos se tiraban ...con misiles de un lado al otro ...durante meses y meses ...fue la etapa ...de los diarios ...crimen terminado ...crimen saldado ...historia que no tiene resquizos ...o todo lo contrario ...una historia ...con demasiadas preguntas todavía ...sin respuesta ...este es el caso ¡Cabezas! ¡Presente! ¡Cabezas! ¡Presente! ¡Cabezas! ¡Presente! Detrás del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias ...José Luis Cabezas ...sigue existiendo un turbio misterio Todo empezó en febrero de 1996 ...cuando el reportero gráfico José Luis Cabezas ...y el periodista Gabriel Michi ...dieron con Alfredo Yabrán ...en una playa en Pinamar Poco tiempo antes ...el empresario había sido sindicado ...por el entonces ministro de Economía ...Domingo Felipe Cavallo ...como el hombre fuerte ...de una mafia enquistada en el poder ...vinculado a evasión de impuestos ...y defraudación al fisco en gran escala ...y los verdaderos delincuentes ...que son los que hacen suculentos negocios ...los que tratan de monopolizar ...los que tratan de venderle caro al Estado ...los que valen alevosamente impuestos ...todos estos señores ...no aparecen en los diarios ...serán el lujo de no dar la cara ...no se conoce qué cara tienen ...yo sí las conozco porque a mí me vinieron a ver ...pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán Desde entonces ...el rostro de Yabrán ...era un bien preciado para los medios de comunicación ...yo recibí al señor Alfredo Yabrán en mi despacho ...y le pregunté ...si él era dueño de todas estas empresas ...y me dijo que sí ...que directa o indirectamente él era dueño ...de Ocasa, de Oca, de Sky Cab ...me dijo que de alguna manera controlaba a Andrean ...y varias otras empresas ...en aquella temporada de verano ...haciéndose pasar por un turista que capturaba un recuerdo familiar ...Cabezas fotografió a Yabrán ...mientras caminaba junto a su mujer por la playa ...lo que Cabezas no podía imaginar ...era que haber tomado la foto del todopoderoso empresario de la década menemista ...le terminaría costando la vida ...sacarme una foto a mí ...es como pegarme un tiro en la frente ...dijo alguna vez Yabrán ...en una entrevista ...Cabezas fue secuestrado a la salida de un cumpleaños ...y asesinado de dos tiros en la nuca ...su cuerpo apareció esposado y quemado dentro de su auto ...en una caba ...lo esposaron ...le pegaron ...lo balearon ...lo incineraron ...se trató de un crimen salvaje ...aún hoy, 20 años más tarde ...un interrogante se mantiene vigente ...puede haberse perpetrado tan siniestro homicidio ...solo por una foto ...Cabezas ...presente ...Cabezas ...presente ...Cabezas ...presente ...Cabezas ...presente ... ... Doctor Torre, en el caso Cabezas se encuentra un cuerpo dentro de un auto quemado ...uno piensa siempre que quemar un cuerpo es borrar prácticamente todas las huellas ...es así pericialmente hablando ...bueno, yo creo que la idea efectivamente era ...por un lado eliminar evidencia forense ...y por otro lado dejar un mensaje ...porque esto da más la impresión ...de dejar un mensaje concreto ...elementos y circunstancias que después van a surgir ...en la reconstrucción del hecho que en esa misma Caba se iba a plantear ...tiempo después cuando los supuestos autores fueron habidos ...digo supuestos en ese momento porque luego fueron condenados por esto ...lo que va a confirmar de que existió la intención de generar una especie de cuadro ...para que fuera percibido de esa manera ...el cadáver quemado dentro del vehículo con las esposas ...o sea, era un mensaje más que borrar las huellas de los que participaron ...yo creo que sí, es más ...había muchas cosas que un criminal hubiera obviado dejar ...por ejemplo, quedó el bidón ...quedó el encendedor ...fue secuestrado en el lugar ...sí ...que no sabemos si fue adecuadamente periciado ...esos elementos no suelen tener la posibilidad de que se rescate buenas impresiones papilares ...de hecho, no se buscaron, así que no fueron halladas ...pero el bidón da una idea de dónde se compró o algo por el estilo ...el bidón de combustible ...uno comete errores cuando hace algo por el estilo ...claro, pero ¿qué información nos da, Tuni? ...la información que nos da es que el hecho está planificado, está preordenado ...el hecho de que se lleve al lugar el bidón de combustible ...de acuerdo a la cantidad de autores se trasladaron en más de un vehículo ...de hecho este iba a quedar en ese lugar ...sirviendo de alguna manera para dar marco a la presencia del cadáver O sea, esas pruebas muestran de que al revés de lo que decían de entrada ...que es que iban a pegarle una paliza, iban a matarlo Yo no tengo absolutamente ninguna duda El empleo de un arma descartable de calibre 32 ¿Por qué un calibre 32? De fácil obtención, revólveres en el mercado negro ...los 32 eran en ese momento, ahora se ha diluido un poquito ...pero en esos años, fines de los años 90, era muy fácil conseguirlos en el mercado ...un arma barata para desprenderse luego ...yo le recuerdo, Tuni, que por ejemplo ...en un principio se hablaba de un solo disparo ...es lo que surge en la primera autopsia ...cuando la anatomía patológica trabaja ...encuentra la posibilidad de un segundo disparo ...solamente un proyectil fue recuperado ...proyectil que termina siendo identificado con un revólver 3220 ...que se secuestra en un allanamiento que se practica en Mar del Plata ...en una suerte de refugio de proxenetas ...mezclado con ladrones de banco de estilo boquetero ...en la casa de Martínez Maidana ...sí, y le recuerdo que parte, inclusive estuvo prevenida en algún tiempo ...la famosa Pepita la Pistolera, ya fallecida ...autora de un triple homicidio, ella sola, en su casa ...entonces, este es un plan pensado de antemano ...yo no tengo absolutamente ninguna duda que fue planificado de esa manera ...la privación ilegal de la libertad de cabezas ...al volver al lugar donde se encontraba alojándose ...con el otro periodista de revista Noticias ...fue planificado rigurosamente ...para ahí privarlo de la libertad ...trasladarlo a ese lugar, matarlo ...y luego, es más, de la reconstrucción surge que muere en un lugar ...o se le dispara en un lugar ...porque en realidad también va a haber un tema bastante complicado ...con el signo de Montalti, con el negro de humo en los pulmones ...el cadáver se quemó, se quemó mucho ...una de las formas que tienen los médicos forenses ...para saber si una persona se la ha quemado en vida o no ...es el signo de Montalti ...que es el hallazgo de negro de humo dentro de los pulmones ...significa que ha aspirado durante la combustión ...¿y José Luis Cabezas estaba muerto cuando quemaron el cuerpo o estaba moribundo? ...los médicos forenses no lo pudieron certificar ...por la trayectoria del proyectil, mi impresión ...por la trayectoria del proyectil es que estaba muerto ...más del caso Cabezas y de los detalles y lo que ocurrió después ...el crimen de José Luis Cabezas estuvo atravesado por diversas intrigas ...que llegaron a salpicar a todo el poder político ...en esa época, Carlos Menem y Eduardo Dualde ...vivían una interna feroz ...y con la sombra del accionar de la policía bonaerense ...ganando la escena ...la trama del homicidio tuvo condimentos que pueden ser considerados ...como una novela ...miren, debo confirmarles que el muerto es Enrique Alfredo Najib Yabrán ...el suicidio del empresario Alfredo Yabrán se concretó ante la jueza local Calveiro ...se suicidó Alfredo Yabrán ...ante la crudeza de los hechos, hubo un pueblo movilizado ...y se pudo apreciar la lucha personal que vivió la familia del reportero gráfico asesinado ...para lograr que se hiciera justicia ...no se olviden de cabezas ...no se olviden de cabezas, por favor, no nos dejen nunca solos ...no se olviden de cabezas, no nos olvidemos de cabezas ...no nos dejan, tengan feo, esto se va a parar ...la investigación fue categórica ...se determinó que un grupo de policías armó el asesinato ...y usó como mano de obra a un grupo de cuatro ladrones del barrio de Los Hornos, en La Plata ...el 2 de febrero del 2000, fueron condenados a prisión perpetua ...el fallo dio por probado que un policía, Gustavo Preyeso ...fue el encargado de reclutar a estos individuos para realizar operaciones especiales en la costa atlántica ...preyeso a su vez respondía a Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán ...trataremos de demostrar lo que venimos sosteniendo desde el año 97 ...desde que pedimos la detención de Yabrán ...desde que pedimos la detención de Gregorio Ríos ...desde que dijimos que había una conspiración organizada, secreta ...en las cuales había personajes de tres grupos distintos ...dentro de los cuales estaban los civiles, los policías y los custodios de Yabrán con el empresario a la cabeza ...incluso judicialmente se habla de, en el autoedecuación fiscal, de un ataque a la libertad de prensa ...a Gustavo Daniel Preyeso como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia ...en concurso ideal con homicidio doblemente calificado con alevosía ...y con el concurso premeditado de dos o más personas en el hecho que tuvo como víctima a José Luis Cabeza Para la justicia, la razón del atroz asesinato fue una venganza contra Cabezas por las fotos que le sacó al misterioso Yabrán ...la maldita policía también tenía razones para vengarse ...el fotógrafo, en el marco de las investigaciones de la revista Noticias ...había ayudado a develar la increíble fortuna de los comisarios de la época ...que poseían edificios, yates, casas en Punta del Este y Miami A 20 años de la trágica muerte de José Luis Cabezas, sus asesinos están libres A lo largo de este programa, Raúl, vamos a hablar de algunas de las cosas que por lo menos a mí no me terminan de cerrar ...el móvil, es decir, un grupo liderado por policías y ordenado por Yabrán, según la justicia ...mata por una foto que José Luis Cabezas saca un año antes ¿Te cierra como criminalista el móvil? ¿Te encaja con otros casos? Bueno, a ver, nosotros esto lo debemos hacer una lectura en dos planos Número uno, la justicia ha dicho las cosas de una manera y esto tiene autoridad de cosas juzgadas Jurídicamente no lo podemos revisar Ahora podemos opinar sobre el caso Me parece en realidad un móvil, a ver, no tan fuerte para generar un homicidio ¿Verdad? Pero si nosotros como análisis de todos los actos preparatorios que hubo del hecho ...del hecho material, vemos que sin duda se procuraba lograr el resultado muerte ...entonces esto sí era así ¿Verdad? Pero no me cierra una foto como móvil Pongámosla a un costado y lo volvemos a discutir No, 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 de nuevo, parece un móvil demasiado lábil, demasiado endeble como para que se mate una persona por eso Segundo, ¿el grupo? ¿El grupo es consistente? Es decir, ¿policías mezclados con ladrones? A ver, vamos a analizar quiénes son los ladrones Sí Los ladrones tienen una variedad delictiva que son escruchantes Son individuos que aprovechan casas que se encuentran vacías para entrar mediante escalamiento y efracción Digamos que eran cuatro ladrones del barrio Los Hornos de la Plata De Los Hornos de la Plata que, como es habitual todos los años Muchos delincuentes de distintos lugares, del Gran Buenos Aires y del país Hasta mujeres públicas Se dirigen hacia la zona atlántica que es la que tiene mayor afluencia de gente Estamos hablando del año 97 Hoy, 20 años después, como dijo Alejandro Dumas A la distancia a lo mejor no percibimos ciertos detalles Por ejemplo, estamos tan acostumbrados a la bancarización Que cualquiera de nosotros lleva en el bolsillo tres o cuatro tarjetas con las que cobramos el sueldo Con las tarjetas de crédito En aquellos años solamente existía la tarjeta de crédito No había tanta bancarización Entonces la gente dejaba en las casas dinero en efectivo Este era un blanco muy interesante para los escruchantes O sea, no te llama la atención, escruchantes, ladrones llevados a Pinamar No tengo ninguna duda y la asociación con algún policía deshonesto Menos que en este caso sería uno de los que está imputado en la causa Como uno de los principales imputados y que está condenado De esta manera se integra el grupo Esto es posible y es posible Y es posible que policías agarren a esos ladrones Los suban a su auto y los lleven ellos mismos a Pinamar No es demasiado comprometedor Hoy en día tenemos cámaras en los peajes Supongo que En aquel momento hubo también y fueron analizados Fueron analizadas las cámaras de los peajes Es más, durante la investigación se pierden las películas de los peajes De los peajes De hecho, se abre una investigación que el instructor de la causa El instructor de la causa era un policía pero abogado Que especialmente designado para esto que estaba en el grupo del comisario Fogelman Que tuvo que abrir una causa para investigar la pérdida de la fotografía de los peajes Entonces, un grupo de ladrones actúa bajo el mando de algunos policías De uno con seguridad De uno con Gustavo Preyeso Sí, algunos otros participan Esto es lo que ha dicho la justicia Y hay una cosa en particular que a mí me ha llamado la atención A ver Y es cómo los imputados acomodaban su declaración conforme surgía de las pericias A ver, voy a tratar de explicarlo Sí Es normal que un abogado cuando una persona se presenta a prestar declaración indagatoria Sí Le dice, no declare Claro ¿Por qué? Yo voy a estudiar primero a ver qué hay en la causa Sí Y lo voy a hacer declarar de manera que sea coincidente o favorable Sí A su estrategia, ¿verdad? Acá los ladrones dijeron, sí, nosotros disparamos Claro, pero ¿qué es lo que dijeron? Disparamos una vez Sí Cuando en la anatomía patológica surge dos disparos Cambian su declaración Sí, disparamos dos veces Y dicen dispararon dos veces O sea, eso no te termina de cerrar Eso me resulta por lo menos llamativo, ¿no? Estuvimos nosotros hablando con un montón de protagonistas Vea el siguiente tema Yabran inició su fortuna durante la dictadura cívico-militar Y la consolidó durante los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y Carlos Menem Era un hombre perteneciente al riñón del poder Un colaborador y financista del menemismo Que también mantenía muy buenas relaciones con sectores de la iglesia y dirigentes del radicalismo La relación que pueda tener el gobierno con el empresario Yabran Es la misma relación que tiene con todos los empresarios Y si este gobernador dice que hay dudas sobre Alfredo Yabran Únicamente un marciano puede decir que no hay duda Solamente para cabalos Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos Y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros Durante su estadía en la ciudad de Pinamar Yabran descansaba en una mansión bautizada con el sugestivo nombre de Botín Su hija lo calificaba cariñosamente con el apodo de Papi Mafia Además poseía un hotel de cinco estrellas Yabran se movilizaba protegido por un gran número de guardaespaldas Todos autorizados a portar armas ¡Asegina! Minutos antes de la audiencia El abogado de la familia Cabezas Se refirió a la posibilidad de que Yabran quede detenido Tiene las mismas posibilidades de salir en libertad que de quedar detenido Eso lo decide el juez, no nosotros Finalmente, sospechado de ser el autor intelectual del asesinato de José Luis Cabezas Yabran tomó la decisión de suicidarse En una de sus estancias de Entre Ríos El 20 de mayo de 1998 Al verse rodeado por la policía Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar sobre si fue suicidio Este mito que muchos tienen de que no, que no se suicidó, que está escondido Pero Gabriel Michi, que estuvo con José Luis Cabezas Ese verano y los anteriores, está aquí con nosotros ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fuiste a la fiesta de Andréani, igual que José Luis? Bueno, sí, llegamos juntos a la fiesta de Andréani Alrededor de las 11 y media de la noche El 24, el 25, a las 12 de la noche comenzaba la fiesta oficialmente Con fuegos artificiales y demás 25 de enero 25 de enero, exactamente Era el cumpleaños de Andréani Era el cumpleaños de Andréani, exactamente Y era un evento social importante para Pinamar Estuvimos allí cubriendo por los famosos, los políticos que estaban ahí Y alrededor de las 4 de la mañana yo le digo a José Luis que me iba Porque justo el 26 era mi cumpleaños Y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires Y él dijo que se quería quedar Estaba con el grupo de colegas que cubríamos temporada de distintos medios Y yo me fui a las 4 de la mañana con un fotógrafo de Paraty Que volvía para el centro de Pinamar Y lo que supimos es que él sale a las 5 y 10 de la mañana de la fiesta de Andréani Va hasta su casa Y en su casa es que lo secuestran y lo terminan llevando a la cava de General Madriano ¿Y vos cómo te enterás? La verdad es que lo tuve que descubrir No es que nadie me vino a decir que había pasado Nosotros habíamos quedado con José Luis el 25 que a las 2 de la tarde él me pasaba a buscar Porque él se quedó con mi auto El famoso Ford Fiesta era el auto que usaba yo generalmente Y él no aparecía Yo llamé a la casa, me dijo que no estaba Volví a llamar más tarde Me dijeron que, me dijo la suegra que no había vuelto desde la noche anterior Y ahí empezó mi búsqueda Llamando a todos los colegas que habían estado con nosotros Ahí logré justamente reconstruir que eran las 5 y 10 de la mañana se había ido Hablé con nuestras fuentes y demás Nadie sabía nada de José Luis Y finalmente lo llamé al comisario de Pinamar Alberto Gómez Al quien nosotros habíamos entrevistado 3 días antes Por una nota justamente de la ola de robos De robos En Pinamar y Cariló Me atiende el hijo, me dice que no Que el padre se estaba bañando Le pregunto si sabía algo de José Luis Cabez Y me manda a decir que no Entonces le pido que me lleven hasta el hospital A mis amigos que estaban conmigo A ver si había vivido un accidente Y de camino pasamos por la comisaría Y la casa de Gómez estaba atrás Entonces lo veo a Gómez Bajo y le digo Mire Gómez lo estoy buscando a José Luis Cabezas Me dice no sé nada Dice ¿Ustedes en qué auto se movían? Y le digo en un Ford Fiesta Blanco Y me dice Me parece que tengo una mala noticia para darte Entonces él se mete Le pregunto ¿Qué pasó? Se mete en su casa Llega hasta su despacho Yo voy atrás Y él desde el handy habla con la cava de General Madriaga Donde estaban los otros policías Dice me parece que tenemos identificada a la víctima Sería José Luis Cabezas fotógrafo de noticias Yo le digo ¿Qué víctima? ¿De qué me está hablando Gómez? Me dice que apareció una persona muerta En un campo de General Madriaga Le digo Pero usted tiene que saber si eso no es José Luis Me dice no Porque el cuerpo está totalmente quemado Ahí me llevan a la cava Llego a la cava ¿Te dijo que era un homicidio? No, no me dijo nada En ese momento no me dijo nada Me dijo que apareció muerta Y este con el cuerpo quemado ¿Vos pensabas que era un accidente? ¿O ya pensabas lo peor de que lo habían matado? Yo tenía una gran contradicción Entre no querer creer que era José Luis Y la posibilidad de que hubiese sido un asesinato Cuando llegamos a la cava Me muestran una cava Yo pregunto si habían encontrado una cámara de fotos Como identificación de José Luis Me dicen que no Pero me muestran los rollos de fotos quemados Me muestran el juego de esposas Me muestran un cablerío Que era el sistema de Skyter, digamos Y finalmente me muestran un manojo de llaves Y cuando veo las llaves Veo las llaves de nuestra oficina Yo tenía otro juego Lo comparo Eran iguales Y entonces ahí les digo Miren, yo la única forma que tengo de identificar el auto El auto tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho Y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto Me llevaron a la cava Entré a la cava Y bueno, un desastre Un desastre Porque todavía estaba el cuerpo de José Luis ahí Y bueno, ahí estuvo Pero ya tenías claro ahí que lo habían matado O te daba vuelta alguna idea De que había sido un accidente Que se echó coco Y el auto se incendió Era raro en ese lugar Claro, no, no Por la disposición Primero, no había lógica Que José Luis haya ido a ese lugar En ese horario Y las esposas de nada Eran de los que lo mataron De los que lo mataron Exactamente Porque eran esposas de policía Y después se comprobó que eran de Gustavo Preyeso O sea, esposas con las que le tenían las manos hacia atrás Le tenían atado, no Hacia adelante Hacia adelante Un auto con policías Y en ese me llaman de la revista Preocupado Porque habían sabido Que yo estaba buscándolo a José Luis Me imagino Y me dicen ¿Qué pasó? Digo, lo mataron a José Luis Y digo Este fue el hijo de puta de Jabran Yo sin saber Que todos los policías Que estaban alrededor nuestro Alrededor mío en realidad Laburaban para Jabran Por suerte Atrás venía un auto Con mis amigos Y demás Que bueno Fueron una garantía de seguridad Y cuando llegamos al hotel Donde nosotros teníamos la oficina Y cuando la llave abrió la oficina La llave que se encontró en el auto Que se encontró en el cuerpo Con el cuerpo de José Luis Este Ahí fue cuando a mí me cayó la ficha De que era Yo hasta ese momento Quería seguir teniendo dolor ¿Por qué te pareció de entrada Que había sido Jabran Y hasta hoy me imagino Que vos crees que efectivamente La orden la dio Jabran Sí, sí Estoy convencido de eso Y aparte digo Estoy convencido Y la justicia lo dijo Y la justicia lo dijo Sí, claro Primero que nada Porque era la noticia Que nosotros Al personaje Que nosotros más buscábamos Porque era de interés periodístico Y era misterioso Era misterioso Nosotros el año anterior Habíamos con José Luis Logrado la foto Famosa De la etapa De la revista Noticias Que fue un trabajo De investigación De muchísimo tiempo Poder llegar Porque aparte Recordemos que Jabran Estaba rodeado De un ejército de custodios Muchos de ellos Es represores De la dictadura militar Claro, o sea Tenía un cerrojo De seguridad Alrededor suyo Muy poderoso Y a pesar de eso Nosotros Pero Gabriel ¿Tiene lógica Que alguien mande A matar un año después? Porque ustedes la foto La foto famosa La foto donde aparece Jabran Y su esposa Caminando en la playa La sacaron Un año antes Sí Bueno, lo que dice El fallo judicial Dice que no solo fue la foto Sí Fue nuestra búsqueda En el verano del 97 Nosotros el verano del 97 Queríamos conseguir Una entrevista Con Jabran Después de haber logrado La foto Y bueno Para eso hicimos guardia En las cercanías De las casas de Jabran Cada vez que nosotros Nos acercábamos A Jabran O en el balneario Donde él tenía Las carpas reservadas Explotaban los teléfonos Esta es la foto Esta es la famosa foto Sí La famosa foto Que le pone el rostro A Jabran El personaje más poderoso Y más enigmático De la Argentina Y te decía En el verano Que lo matan a José Luis Nosotros intentamos Acercarnos a Jabran Pedimos a través De intermediario nota Y los custodios De Jabran Llamaban desesperados A Preyeso Al asesino Y a la policía local Cada vez que nosotros Nos acercábamos Había una triangulación De llamados Que es impresionante Porque era Cada vez que nosotros Nos acercábamos Era como que Entraban en estado De alerta Eso está demostrado Aparte por el sistema Excalibur Pero si yo comparo Te dejo picando Esta pregunta Si yo comparo El daño Entre comillas Que ustedes le hicieron A Jabran Con la foto Con el daño Que le hicieron A la bonaerense Con la espectacular Investigación Sobre la maldita policía Donde mostraban Las casas Los lujos Los yates En Miami En Punta del Este Y a mí me da la impresión Que había más razón Para que lo maten A José Luis Los policías Que ya habrán Pero te dejo picando Esa pelota Porque vamos a Vamos a escuchar A Gladys Cabeza La hermana De José Luis Estuvimos con ella José Luis Cabeza Era un reportero gráfico Que amaba la fotografía Amaba la vida Amaba a sus hijos Y un día Alguien decidió matarlo Porque no tenía Que ser visto Y José Luis Lo había fotografiado Y lo mató Lo mandó a matar Contrató gente Entre policías Y civiles Y lo mataron Yo estaba Verañando Estaba en el campo En la casa de una tía Como José Luis Viajaba tanto Decidimos Ese enero Llevar a mis viejos Con nosotros Yo estaba con mis hijos El papá de mis hijos Y mis viejos Y ese día A las nueve de la noche Más o menos En el Era un pueblo Un pueblito Hemos prendido la radio Porque mi papá Era hincha independiente Y en un flash informativo Dijeron Se encontró el cadáver De un periodista De la revista Noticia En una cava de Madreaga Mi mamá Lo primero que dijo Fue mi hijo Yo le dije Ay mamá ¿Qué estás diciendo? No, no Madreaga está cerca Dice mi mamá ¿Por qué tiene que ver que Madreaga Estés cerca? No, no, seguro Seguro Eso fue un flash informativo Cuando pasaron Todo el informativo Dijeron Que se había encontrado En la cava de Madreaga El cadáver El cadáver Casinado De José Luis Cabeza Tratamos de que Todos los que participaron Del crimen de José Luis Están presos No lo conseguimos Porque seguramente Hay mucha gente Que participó Y no estuvieron En ese momento No lo investigaron Y los que sí Pudimos meter presos Ahora están todos sueltos O sea que De los asignos de cabezas No queda Ninguno en la cárcel No olvidemos De los horneros Que hacían trabajo Por los presos Porque matar a cabeza Le dieron dos mangos Para que maten a cabeza Lo siguieron Yo a veces Voy por Pinamar Voy por Valeria del Mar Y después La zona liberada Que hizo Gómez Otro Otro policía corrupto Debe haber algo Algún vuelto Que deben Si No olvidemos De donde vienen Esta gente No olvidemos Quien era Preyeso Era un policía corrupto Y no todos los policías Son corruptos Preyeso era corrupto Así está el caso cabezas Un caso la verdad Que impune Un caso que No sé Si la justicia Investigó O no investigó bien Pero los que Pudimos Decir Estos son los presos Y está seguro Que ellos mataron a cabeza Porque digo Yo fui a hablar con ellos Y yo estoy segura Que ellos mataron a cabeza Y todo venía de la mano De un empresario Y ese empresario Que tenía más poder Que algunos políticos Yorán era más Poderoso Que Menem Que en ese momento Era el presidente Yorán le habrá dicho Yorán le habrá dicho Miren Háganme desaparecer Este pibe No lo quiero Este verano acá Y después están Los obsecuentes Los obsecuentes Que son los que Hacen una vida De probable Para el jefe Yorán estaba acostumbrado A hacer esas cosas Mirá este no lo quiero más Sáquenlo del medio No sé cómo Si quieren matelón No sé Pero sáquenlo del medio Ese era Yorán Te dejé pecando Una pregunta Gabriel Entre dos perjudicados Por la investigación periodística Yorán Y la policía bonaerense A mí me parecía Que había más razones Contra José Luis De la policía bonaerense Y sin embargo Vos me decís No es solo una foto No es solo una foto De hecho Bueno Yo trabajé también En la investigación De Maldita Policía La famosa tapa De la revista Donde José Luis Sacó la foto De Pedro Kloxik Y que ilustraba La tapa Justamente de la revista Digamos Se pensó En algún momento En una venganza De la bonaerense Pero no tendría Lógica que sea Contra José Luis Cabezas Porque él hizo una foto Que habían hecho Muchos fotógrafos De Kloxik Le puso el rostro O sea Lo lógico ahí Hubiese sido Atacar al periodista Que escribió Que era Carlos Dutile En todo caso Que escribió La nota Un gran periodista Lamentablemente fallecido Con Yabran Lo que quedó En claro Es que no solamente Era la foto Sino que nuestras Investigaciones Por ejemplo Le cerraron La posibilidad De crear Un puerto deportivo En Pinamar Que era un lavado Una entrada Al lavado de dinero O sea Yates que iban A estacionarse Por decir Amarrar En Pinamar Y vos decís Que iba a haber Se frustró Un negocio De narcotráfico Que podía ser Narcotráfico Lavado de dinero O lo que se te ocurra Y eso se frustró A partir de nuestras Investigaciones Incluso la que sale Con la foto De José Luis Por otro lado Esta búsqueda Que nosotros hicimos El último verano Hasta último momento Antes del crimen Ya le estaba molestando Nuevamente Y confabularon Justamente Para poder quitarnos Del camino Yo en el libro Justamente cuento Que cuando lo detienen A Gustavo Preyeso Y esto me lo cuentan Dos de las más altas fuentes Del lugar Que lo conocían A Preyeso Porque era el subcomisario De Pinamar Había sido Le dicen ¿Qué hiciste, pibe? Y él le dice Se nos fue la mano Cosa que no es cierta Estuvo planificado Para un crimen ¿Y qué pasaba Si lo encontraban Con Michi? Los hacíamos boleta A los dos Esa fue la frase De Preyeso O sea Estás acá De milagro Porque te fuiste Más temprano De esa fiesta De milagro Exactamente De milagro Y lo que tiene que ver Con esto que vos preguntás Sobre la dicotomía Yo siempre sostuve Que esto era una combinación De las dos líneas principales Era La maldita policía Trabajando Para un empresario Como Alfredo Yabrán Que fue lo que se demostró En la causa ¿No? Después del corte Vamos a hablar De Yabrán Y vamos a hablar De las preguntas Que todavía están Sin respuesta Todavía tenemos Muchas preguntas Para hacernos Sobre el caso Cabezas La hermana Del fotógrafo Gladys Él no quería ir a Pinamar Él en enero del 97 Él no quería ir a Pinamar Él pidió a un compañero Que le cambie La rutina Porque él no quería ir a Pinamar Porque había tenido amenazas Porque no le gustaba Porque olía algo feo Y no quería ir a Pinamar José Luis nunca me habló nada de esto Nosotros todo esto Nos enteramos después Que se murió La verdad Que no Si tuvo él Amenaza telefónica Él no estaba La llamaban a mi cuñada Y le decían Tu marido va a hacer boleta Bueno Esas cosas Pero José Luis no tenía ni idea De quién venían Yabrán era muy poderoso Yabrán era muy poderoso Yabrán sabía muchas cosas Muchas cosas ¿Por qué se mata a Yabrán? Porque le soltaron la mano La gente me pregunta ¿Vos crees que a Yabrán? Sí Sí, porque le soltaron la mano Y eso es lo que pasa En las mafias Cuando le sueltan las manos Se tienen que matar No tiene otra Y eso es lo que hicieron Con Yabrán Y eso es lo que hizo Yabrán Se mató Le soltaron las manos Le habrán dicho Mirá, o te matás vos O matamos a alguien ¿Qué es lo que pasó Con el presidente Menem? Digo, ahora se sabe Pero todo el mundo sabía Que era envuelto O se mataba a él O le mataban al hijo Y le mataron al hijo Mirá, y nosotros lo sabemos Porque la mujer de Menem Cuando murió mi hermano A los tres meses Llamó a mi mamá Por teléfono a la casa Y le dijo A mi hijo Mi hijo no fue un accidente A mi hijo lo mataron Por un envuelto de mi marido Yo sigo adelante Con la lucha Por la gente que queda Para que no pase nunca más Ojalá puedan meter de nuevo Y que los asesinos De mi hermano Tengan que estar presos Porque la gente Que comete delitos Tiene que cumplir El delito En la cárcel No en su casa Y deben cumplir La sentencia en la cárcel No tienen que tener Ningún beneficio extra Porque si no Vos Y yo Somos iguales a ellos En el caso de cabezas Yo creo que hubo Muchos más implicados Hubo mucha más gente Hubo mucha más gente En la cava Y hubo mucha más gente En el operativo Del año En que se estuvo Dejando cabezas Da la casualidad Que para Cuando murió Nisman Habían encontrado dos nombres Archubi y Eker Que estaban Que habían participado Del crimen de Nisman Y participaron Del crimen de cabezas También Lo saben Los que los tienen Que saberlo Saben Que estas dos personas Que participaron Del crimen de cabezas También participaron En la muerte de Nisman Ya no Ya la verdad Que no tengo miedo Nunca Nunca lo tuve Tampoco Será por inconsciencia Será por Por el amor Que le tengo A mi familia Que no puedo parar Y no me puedo permitir A tener miedo No se olviden Que éramos Tres de los cabezas Que vivíamos juntos Y que ya no tengo Más mi familia originaria Y la verdad Que no voy a parar No voy a parar Lo que pasó Con mi familia No No lo puedo perdonar Gaby Hay una cantidad De cosas De la investigación Que a nosotros Nunca nos cerraron Que el arma Apareciera en Mar del Plata Sin explicación Que los horneros Los cuatro ladrones De los hornos Dijeran Si le pegamos un tiro Después dijeron Le pegamos dos tiros Como si los hubieran Contratado Para hacerse cargo Por poca plata Tenían problemas Casi todos Tenían problemas De adicción ¿A vos te cierra Toda esa parte? ¿No te cierra? ¿Te parece que el grueso Está bien? Bueno a ver Vamos por parte El hallazgo del arma A mi nunca me cerró Porque recordemos Que fue Descubierto Entre comillas A partir de un informante Policial Que acababa de salir De la cárcel De Bahía Blanca Estamos hablando De Carlos Redruello Que había aparecido También en el caso María Soledad Y demás Que fue el que Lleva a la pista De Pepita la Pistolera Y aparece Misteriosamente El arma en ese lugar Digamos Eso nunca me cerró O sea La puso La puso la policía Pudo haber sido Tranquilamente puesto Por la policía Tranquilamente Lo de Aparte fue en el primer momento Donde se quiso Desviar la investigación Y de esa manera También lo que se buscaba Era ensuciar a la víctima Porque que se decía Cabezas Extorsionaba A Pepita la Pistolera Y por eso lo mataron Entonces Típica lógica De la doctrina Camps En la policía bonaerense De colocar la sospecha Sobre la víctima Eso por un lado Y no te parece Que los ladrones Los contrataron Para hacerse cargo No Porque de hecho Hay muchas pruebas Contra ellos Hay gente que los vio Por ejemplo En la puerta del hotel Donde nosotros estábamos Gente De nuestra confianza Que lo vio ahí En el seguimiento Que hicieron los días previos Y hay datos Que ellos dieron Sobre Movimientos nuestros O sea, te parece posta Que ellos estuvieron Exacto Es raro esto Que se hagan cargo Yo creo que debe haber habido Una promesa De impunidad futura Y no sé si económica También Para que ellos Reconozcan Su participación Yo no tengo duda De que los condenados Son los responsables Del crimen Pero que como dice Gladys Cabezas También Falta más gente Cuando ves Cuando ves Una foto como esta La de Yabran Teniendo No se olviden De cabezas A 20 años Te mueve La historia Esta foto En particular A mi me da Mucha indignación Porque esta foto Es el simbolismo Porque creo yo ¿No? Se comete este error ¿Por qué Yabran Comete este error? Por una Lógica que él tenía Que la definió Cuando le preguntaron Que es tener poder Tener poder Es tener impunidad Dijo Yabran Y la impunidad Enseguece Bueno Esta foto Es la demostración Del gobierno De Carlos Menem De que no le importaba El costo político No le importaba Lo que dijese la justicia Ni la sociedad movilizada Que de cualquier manera Le iban a dar protección A Yabran Porque esto fue A los ojos de todos Anunciado ante La sociedad movilizada Que lo iban a recibir A Yabran En la Casa Rosada Y así lo hicieron En el momento Que ya se sabía O se sospechaba Que era el autor Intelectual del crimen Gracias Gaby El principal Condenado Por el O uno de los principales Condenados Por el asesinato De José Luis Cabeza Hoy en día Es abogado Gladys Cabeza Otra vez Los que si pudimos Meter presos Ahora están todos sueltos O sea que De los asignos de Cabezas No queda Ninguno en la cárcel Y los que están sueltos Que a lo mejor Están con alguna condena Estas condenas Que se inventan De pulseras De porque estoy enfermo Me tengo que ir a mi casa Están por la calle Algunos se quisieron Recibir de abogado Como Preyeso Que fue un policía Que mató a José Luis Y se quiso recibir De abogado Digo se quiso Porque antes De que le dieran La matrícula Tratamos de impedirlo Porque todavía Tiene una condena Y hasta el 2020 Que era una cosa así Entonces bueno Tratamos de impedirla Pero bueno Me lo encontré Hace un mes En la esquina de mi casa Los otros Que no son abogados Si trabajan En estudios de abogados Según ellos se recibieron Y trabajan en estudios de abogados Y sin embargo También tienen condena Digo Así está el caso Cabezas Un caso la verdad Que impune Un caso que No sé Si la justicia investigó O no investigó bien Pero los que pudimos Decir esto Son los presos Y está seguro Que ellos mataron a Cabezas Porque digo Yo fui a hablar con ellos Y yo estoy seguro Que ellos mataron a Cabezas Gaby recién Te despedí Pero después quería Pedirte una opinión más Preyeso abogado Y hay todo un debate Acerca de si puede ejercer O no puede ejercer ¿Tenés opinión Sobre el tema? Sí, yo creo que no puede ejercer De hecho Él no se podía matricular En el colegio público De abogados De La Plata De donde es él Porque el estatuto interno Impide que a condenados Para delitos graves Puedan jurar como abogados Eso por un lado Pero aparte Se recibió de escribano Después de abogados Se recibió de escribano Y hay otra paradoja Él fue también condenado Por falsificación De documento público Fueron los papeles Del auto Que lo utilizó Para el crimen Trató de borrar Los datos Pero No es justo Decir que si uno Pagó la condena Puede Digamos Ya está Ya pagó Yo creo que no pagó La condena Él estaba condenado A reclusión perpetua Peor que prisión perpetua Y por una Vergonzosa interpretación De casación De la provincia De Buenos Aires De dos jueces Que fueron una vergüenza Para la justicia Como fueron Salviargués Y Pionbo Les bajaron La carátula De la causa Y les redujeron Y después aplicaron El dos por uno Eso fue apelado La corte suprema De la provincia Y la corte nacional Dijeron que estaba mal Ese cambio de carátula Y que tenía que Volver a prisión Pero bueno Con el tiempo de apelaciones Ganaron esas circunstancias O sea Él no cumplió Para nosotros Su condena Él debería cumplir Su condena En prisión Con lo que le falta todavía Gracias Gaby Ahora sí Enseguida volvemos Y vamos a hablar De Jabran Se suicidó No se suicidó El mito Que hay dando vueltas Doctor Torres ¿Cuánto afecta Una investigación Que aparezca un arma En el arma del crimen En el Mar del Plata Y nadie pueda explicar Cómo O que En un riacho En un arroyo Aparezca por Rabdomancia Con dos palitos La cámara de fotos De cabeza Bueno a ver Insisto Estamos haciendo Una lectura Veinte años después Donde hoy en día La policía científica Tiene una batería De recursos científicos Técnicos Artísticos Industriales Que nos apabullan Realmente La vieja policía No me refiero Si buena o mala La vieja policía Tenía mecanismos De investigación Diferente Y el informante Siempre fue Probablemente El medio Al que se recurría Un buchón Si, si El buchón El informante ¿Verdad? Si ¿Qué pasa? Es justamente Estas dos cuestiones Yo creo que vienen En ese orden Como decía Yo lo escuchaba Hace un rato En su exposición A A Gabriel Michi Si, pero que fuera El compañero De cada vez Estamos hablando De quien estuvo En el mismo sitio Y que vivenció Todo esto Y me acuerdo Que Él debe recordar Que se tuvo que ir De Pinamar Con bastante cuidado Porque temía Realmente por su vida La información Esa que llega De Bahía Blanca Hace que se secuestre El revólver El revólver Era un revólver Raro Porque es un calibre 32 Pero no es un 32LR Común El 32 New Police Que es el proyectil Con el que muere Fue disparado Ese proyectil En un revólver Col 3220 Que es un calibre Raro Es un calibre 32 Con mayor potencia De esos revólveres Han ingresado Al país Poquísimos Uno es ese Uno puede decir Cambiaron el proyectil ¿Es posible? Y no sé Que pusieran un proyectil Yo le voy a decir ¿Por qué no? El proyectil Que se secuestra En la autopsia Fue fotografiado Inmediatamente O sea Se fotografió Todo el rodado Del proyectil Donde están Las marcas estriales Que son las que Permiten su identificación En las primeras Fojas del expediente Y allí están Por lo tanto Ahí no hubo trampa No se podía cambiar El proyectil Porque estaba Fotografiado antes ¿Y el arma Lo sacaron de la galera O lo tenía Algún policía Y lo blanquearon Podemos Dejar volar la imaginación Un poquito Yo creo que el hecho Que apareciera El bidón de combustible El encendedor Y ese revólver Hacían que la investigación Tuviera una salida Llegado el momento Que a los autores materiales De alguna manera Se les complicara la cosa Tenían a donde A donde direccionar La investigación ¿Verdad? Luego la cámara La cámara La cámara Conforme consta Si me lo dicen hoy Me tiro al agua ¿Cómo van con dos palitos A encontrar una cámara de fotos? Un palito Una horqueta Una horqueta Bueno Como nos resulta Dejo cosas Lamentablemente Dentro de la tragedia Que se estaba viviendo Según consta En un acta Que se practica De búsqueda Efectivamente Se llega A ese charco A ese riacho Donde se encontraba Ya sabían Que estaba la cámara Bueno Ese es el otro Que hubiera Hubo trampa Pero Alguna trampa Que hubiera Un informante Que condujese ese lugar Y que la radomancia Fuera la forma De alguna manera De aclarificarlo Yo quiero hablar Sobre el revólver Conozco gente Que tiene un revólver Para su protección personal Es muy común Que esté en el cajón De la mesa de luz En el cajón De su escritorio de trabajo ¿Esa gente Revisa permanentemente Su arma? No ¿Qué pasa Si alguien viene Saca el arma Se comete el homicidio Y la vuelve a colocar En ese lugar Yo creo que es lo que pasó Con ese revólver 3220 Porque balística La pericia balística La hizo Luis Olavarría Tengo un minuto Sí Y está bien Y fue contundente La última pregunta Tenemos un minuto ¿Yabrán está muerto O está vivo? Yo no tengo absolutamente Ninguna duda Excepto que pueda vivir Sin su hígado Que creo que hasta hace poco Estaba congelado En la morgue judicial De Buenos Aires Fue probada su identidad Por dactiloscopía Sí Por la pericia odontológica Y por ADN De que se trataba De esa misma persona Ahora El imaginario colectivo El folclore popular Que insisto O sea que nadie agarró Teorías conspiranoicas Nadie agarró Una persona parecida Le pegó un tiro Y lo reemplazaron No En absoluto Es más Hay testigos presenciales Está el peón de la estancia La policía Entre ríos Cuando llega al lugar Lo que pasa Es que ese lugar Había sido allanado Y le daba cierto abrigo A este hombre Que se encontraba ¿Y por qué un hombre Tan poderoso Se va a suicidar? Yo creo Respeto la teoría De Gladys Cabezas Pero yo creo Que era más El hecho de que Iba a ser expuesto Probablemente esposado Siendo conducido A un camión celular Y para un hombre De ese estatus quo Eso significaba La muerte De otra manera No pasar Por esa vergüenza Por esa humillación Es que elige Quitarse la vida Esa es mi teoría Por lo menos 20 años pasaron Pero como usted ve Sigue habiendo Preguntas A la que Hay respuestas Algunos creen Que las respuestas Son buenas Que la justicia Dio respuestas Otros Tienen muchas dudas Sobre toda esta historia Y como terminó 20 años Pero Digamos La consigna Se mantiene vigente No se olviden De cabezas